Hoy más que nunca, los colombianos están respaldando a nuestros soldados de la patria y nos sentimos muy orgullosos de ese respaldo. Capitán Miguel Turrón, una mina antipersonal en el 2009. Eso fue en combate en Guapicauca. No, yo no salí corriendo. Llevo tres años en el deporte y soy campeón nacional. Soy campeón nacional en 100, 200 y 400 metros. Porque nosotros los soldados de la patria sabemos que estamos en el corazón de los colombianos y ahí nos vamos a... Eso es cuestión de tener un poquito de físico ya. Vamos, con ánimo, con energía, va a terminar esto, va a arrematarlo. ¡Vamos, muy bien! Primer puesto, categoría abierta femenina 10K con 141.99. Mil gracias a todos ustedes por apoyar a nuestros queridos y a nuestros papás. Esos aplausos son los que nos animan a nosotros a continuar luchando por este país. Gracias, gracias. Gracias.